Este es el primer vídeo con la resolución del ejercicio 1. El ejercicio 1 indicaba cuántos megabytes y gigabytes binario, o sea megabytes y gigabytes, son 2 elevado a 46 bytes. Bien, 2 elevado a 46 bytes podemos expresarlo como 2 elevado a 6 por 2 elevado a 40. Bien, este 2 elevado a 40, si el megabyte es 2 elevado a 20, pues tenemos que poner 2 elevado a 6 por 2 elevado a 20 por 2 elevado a 20. Esto ya está expresado en megabytes, por lo tanto nos quedarían 2 elevado a 26 megabytes. Bien, partiendo también de 2 elevado a 46, si lo queremos en gigabyte, gigabyte es 2 elevado a 30. Por lo tanto tendremos que hacer esta descomposición. 2 elevado a 30 ya está expresado en gigabibytes, por lo tanto 2 elevado a 16 gigabibytes. Para poder realizar estos ejercicios hay que conocer la tabla. Un gigabyte binario es igual a 2 elevado a 20, un megabinario es 2 elevado a 20, un gigabinario es 2 elevado a 30, un terabinario es 2 elevado a 40, y un 20 minario es 2 elevado a 50, y así sucesivamente. ¡Gracias!